Ya estamos de regreso y nos da muchísimo gusto en este segmento del programa dar la bienvenida al embajador de Panamá en España, Roberto Eduardo Arando. Es un placer, como decía, Muchas gracias, señoras televidentes, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Confirmado que Panamá es noticia la sede de la próxima cumbre iberoamericana, 18 y 19 de octubre. 19 de octubre, comenzando el 17, tenemos la reunión de ministros en la cumbre de presidentes de Estado de Iberoamérica. Es igualmente, posterior a la cumbre, tenemos la sexta cumbre de AKM de la Lengua, dentro del marco de la celebración de los 500 años del cubrimiento del Mar del Sur, que celebraremos dentro de dos días aquí en septiembre. Y es un punto de inflexión importante de esta cumbre para nosotros, a posterior a la que hubo en España el año pasado. Este año le toca a Panamá, el próximo le toca a México. Y es un punto donde la cumbre iberoamericana, el tema de cooperación, toma una nueva energía, una nueva reformulación de lo que es la cooperación iberoamericana. Esta cumbre, la vigésima tercera, la que se está celebrando justamente en Panamá, que se va a realizar en estas fechas 18 y 19, tiene como lema el papel político, económico, social y cultural de la comunidad iberoamericana en el nuevo contexto mundial. ¿Cómo se está preparando Panamá para recibir a esta cumbre? La preparación comenzó justo cuando terminó la cumbre de la 22 y después de Cádiz. Obviamente se reúnen los jefes de cooperación, los iberoamericanos, durante la cumbre de aquella semana, un mandato de los presidentes y jefes de Estados. Nosotros nos haces una reflexión de cómo debe ser la cooperación en cara al futuro. ¿Cómo se prepara Panamá para recibir estos casos? Es la preparación que se han adoptado una serie de reuniones regionales en todos los temas vinculantes a la cooperación, en todos los temas que tienen el ámbito de la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión cultural, la dimensión social. Todas esas dimensiones se han ido discutiendo a través de este año en diferentes reuniones que Panamá ha sido a la sede y donde conjuntamente con nuestros hermanos países iberoamericanos se ha promocado una nueva reformulación de lo que es la cumbre en vidas hacia el futuro. La cumbre es la que fue iniciada en 1991 en Guadalajara, hoy día, y por más de 20 años América Latina ha cambiado. Muchos cambios en América Latina y en el momento en el que se produce la próxima cumbre iberoamericana, hemos conocido cómo se ha ido aireando esa pretensión marítima nicaragüense con relación a Panamá. ¿Cómo ve usted, cómo interpreta usted la posibilidad de que el tema sea incluso abordado en la propia cumbre? Bueno, no está en la agenda de la cumbre el tema de los límites marítimos, el tema de lo que es fronteras. Los límites marítimos son parte de las fronteras nacionales y están claramente establecidas dentro de los procesos de la norma internacional. Siempre que se mantenga una norma internacional, Panamá tiene claramente establecido cuáles son sus mares territoriales y sus zonas exclusivas económicas. Y obviamente cuando se trata al tema político, aquí lo trae una dimensión. Yo pienso que los países hermanos en el Caribe, que tenemos costa en el Caribe, una disputa comenzó originalmente entre Nicaragua y Colombia y que puede haber afectado a Costa Rica, a Panamá o a Jamás. Se ha ido extendiendo, digamos. Se ha ido extendiendo, pero creo que se puede contener el tema que se mantiene y se aplica con rigurosidad los términos judiciales que abarcan lo que es la ley de mar y que están plenamente depositados en las Naciones Unidas sobre el tema. O sea que aunque oficialmente se aborde en la cumbre, ni siquiera se considera la posibilidad de que de manera bilateral se analice en alguna medida. Se puede tocar bilateralmente. Obviamente todos los espacios bilaterales, las naciones bilaterales se tocan durante el espacio que te da la cumbre. Igualmente en la cumbre tenemos la posibilidad que se pueda resaltar en la cumbre. No está oficialmente agendado porque la cumbre tiene un objetivo y un propósito que es bastante amplio en sí, porque habla de una nueva reformulación de la cooperación iberoamericana entre el contexto de América Latina frente al nuevo mundo. Es un tema mucho más amplio, mucho más abarcador. Y hay la posibilidad de que a Panamá, pero piensen que nosotros no tenemos temor, sino que pienso que el debate sano, abierto y plenamente expuesto dentro del contexto jurisdiccional concreto, no aporta siempre a la realidad. Ajá, vuelvo al lema, nuevo contexto mundial. ¿Es posible que se pueda articular esa comunidad de la que ustedes están hablando, o al menos la que ustedes están promocionando, la comunidad iberoamericana, dejando a un lado esos posibles conflictos que mantienen entre los gobiernos? ¿Se puede dar? Sí, perfectamente. En la comunidad iberoamericana tenemos una historia, no solamente que el único lenguaje, sino la cultura. Y obviamente dentro del contexto iberoamericano existen otras formaciones como la Alianza del Pacífico, la CELAC, la OEA, y de esta nueva cooperación se habla cómo el contexto de la comunidad iberoamericana va a cooperar, a integrarse y sumar esfuerzos, porque la cooperación es mucho más amplia y multidimensional. Yo pienso que el nuevo contexto mundial, América Latina viene marcando muchas pautas. Los progresos democráticos se han acentuado. Las demandas de las poblaciones por servicios sociales son necesarias. La solidaridad y la capacidad de poder medir la cooperación, que sea efectiva y que llegue a los pueblos, es lo más importante que necesitamos el tema de la cooperación en todos los países. Bueno, hablando de cooperación y de acercamiento entre las naciones de Iberoamérica, parece ser que Panamá está resultando un país atractivo desde el punto de vista empresarial, por lo menos visto desde España. ¿Es así? Es así totalmente. Panamá ha crecido su economía en los últimos 4 o 5 años, 60%. Tenemos un sistema jurídico que garantiza la inversión privada. Tenemos unas leyes especiales de atracción de inversiones para el sector turismo, para el sector de multinacionales. Y Panamá, el gobierno se volcó en estos últimos 5 años a un proceso de inversión en alrededor de 15 mil millones de dólares más 5 mil millones del canal de Panamá en infraestructuras y obras que tenían un atraso y un compromiso. Nosotros miramos a Panamá, cómo queremos llegar, cómo queremos hacer. Y esa demanda tiene que ser desbordada con inversiones en infraestructuras que generen no solamente infraestructuras sino eficiencia económica. Los mayores indicadores, Panamá tiene el quinto infraestructura portual a nivel mundial, tiene el séptimo centro bancario, tenemos el segundo país en riqueza en América Latina y seguimos promoviendo las leyes y el enmarco de inversión apropiado para que el inversionista venga a Panamá, se establezca en Panamá, se sienta cómodo en Panamá y se ve de plataforma de operación, especialmente el tema de logística para toda América Latina. Nuestra vocación de servicio como país de paz, ubicado en el centro de América Latina, nos permite hacer interconexión entre Oriente y Occidente, pero a la vez ser una plataforma de servicio a todos nuestros países hermanos. En aquellos donde un pequeño territorio tiene sus habilidades, porque tiene sus fortalezas. Esas serían las ventajas en cuanto a infraestructura. ¿Hay ventajas muchísimo más potenciales que puedes decir que es una garantía de Panamá? Obviamente Panamá está abocado a lo que se llama Panamá, un país en construcción. Estamos abocados en varias líneas. Estamos haciendo una inversión sólida en el sector sanitario para hacer un sistema sanitario que sea solidario con toda la población. Eso requiere inversiones en todo el sector salud, hospitales, infraestructura, tecnología médica. Estamos invirtiendo en el salón de infraestructura de transporte, que genere todo el sistema de eficiencia, el metro, el sistema de buses, el sistema de nuevas autopistas. Estamos invirtiendo igualmente en el sector logístico. Estamos invirtiendo en el sector energético. Estamos atrayendo nuevas tecnologías de comunicación. Obviamente tenemos un hub. Estamos desarrollando la expansión del sector turístico con la expansión del sector aeroportuario, no solamente el sector marítimo. Si no, estamos vendiendo que Panamá tenga una visión mucho más amplia, mucho más interna de lo que la gente pueda pensar que solamente es la joya de la corona, que es el canal de Panamá. Somos un país hermoso. Tenemos dos costas. Tenemos miles de leídas. Tenemos arriba de 2.500 kilómetros de costa. Tenemos arriba de 800 islas. Tenemos ríos. Tenemos una diversidad, un ecosistema que solamente va mucho más allá de la joya del canal. Por el canal, obviamente, es la joya de nuestra corona. Bueno, habla usted de esa joya de la corona del canal de Panamá. Orgullo de todos sus conciudadanos. Precisamente tiene lugar ahora la ampliación del canal. Eso, desde el punto de vista logístico, ¿qué puede significar para las naciones vecinas? Y en primer lugar, para Panamá, hablando de ese tercer carril. Ese tercer carril que estamos montando en Panamá significa que por lo menos vamos a poder aumentar un 60% de la capacidad. Son barcos que van a poder tener triple la capacidad de lo que pasa actualmente. El impacto sobre el comercio regional, especialmente el sistema portuario en Estados Unidos y en Sudamérica, le da por meter a los barcos post-Panamax poder transitar y cambiar los costos unitarios. La idea es que la logística barata a costos y hace más eficiente en las economías. Esto va a permitir el desarrollo de puertos en toda América Latina, la inversión en puertos en Norteamérica y en Sudamérica, y la oportunidad de que las exportaciones en América Latina tengan la capacidad de poder transitar por el canal con barcos de mayor calado. Esa infraestructura ha sido programada. El canal de Panamá, nosotros no somos novatos en este negocio, tenemos muchos años en esto, y la inversión es una inversión muy bien orientada, muy bien enfocada hacia la demanda de un mercado que no fue satisfecho en su momento. Justamente nosotros estamos viendo en las imágenes que tenemos aquí atrás a las espaldas, cómo se está desarrollando ese proyecto de ampliación del canal. ¿Qué beneficios traerá para el turismo? Muy importante, el turismo del canal de Panamá va a ser importante por dos tipos de objetivos. Uno, los tránsitos de los grandes barcos cruceros ya pasan por el canal, pero lo que va a hacer va a ser el movimiento de carga y el movimiento de ampliación de la instalación de nuevas empresas conectadas en lo que se llama el clúster marítimo, que va a permitir la expansión, no solamente directamente del turismo, sino directamente de la actividad económica. La ampliación de la actividad económica local en Panamá impacta el turismo local. Eso a la vez genera que más se establezcan nuevas compañías, nuevas empresas con nuevas actividades que den servicio a esa nueva industria marítima que se establece en Panamá. El abastecimiento de combustible, el abastecimiento de servicios a los barcos, los chip chandres, el abordaje de barcos, en definitiva una serie de nuevos servicios que va a ampliar la base operativa de Panamá. Ese es el escenario que espera a los mandatarios iberoamericanos los días 18 y 19 de octubre, aunque ya el señor embajador nos confirmaba que previamente tendrán lugar, como es habitual en estos encuentros, reuniones preparatorias. ¿Viaja usted también para esos días a Panamá? Sí, también estará viajando a Panamá para atender al personal del gobierno español y a los empresarios que están colaborando con nosotros estos años en Panamá, lo cual seguimos promoviendo la atracción del inversionista español. España es un inversor de referencia en Panamá. Seguimos atrayendo nuevas tecnologías, nuevas maneras de inversión y una visión del futuro. Lo importante es que las necesidades de los países se pueden dilucidar, dibujar y esquematizar por adelantado. Sabiendo las necesidades de los países, tú sabes cuáles son las inversiones y el camino que debe recurrir. Hablando de lo que usted ha dicho, de esas ilusiones, de las necesidades de los países, vamos a utilizar precisamente la joya de Panamá que es su canal. ¿Habrá tiempo para canalizar todas esas necesidades? Bueno, hablar tiempo para canalizar es una tarea impostergable. Es un compromiso solidario con el que menos tiene. Es un compromiso de que el Estado de bienestar, que hoy día se debate en España, en Europa, en los países europeos desarrollados que lo tienen, es una aspiración de nuestras poblaciones y tenemos un compromiso con ellos. No es una tarea fácil, pero es una tarea que hacia allá debemos encaminar. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación desde Iberoamérica Televisión. Deseamos todo lo mejor al equipo que usted lidera en ese viaje a Panamá para ser también anfitriones en la cumbre iberoamericana y con muchísimo gusto será usted bienvenido en una próxima oportunidad para continuar hablando de estas y de otras realidades que tienen que ver con su país. Muchas gracias y gracias a los televidentes y gracias por favor. Nosotros seguimos en directo a través de Iberoamérica Televisión. Muchísimas gracias al señor embajador Roberto Arango, embajador de Panamá. Gracias por ver el video.